Ah, miran ustedes que interesante, estos camiones son... ...son del gobierno de la ciudad, es como que... ...son de cooperativas... ...están como... ...autorgados por el gobierno de la ciudad, creo que con un... ...plan de... ...de financiamiento hacia las cooperativas, son de cooperativas... ...pero miren que bueno... ...ahí hay otro... ...y vienen a... ...a los malls o shopping como se le dice acá... ...a buscar todo lo reciclable... ...que querría suponer... ...que todos los comercios se paran... ...muy bien eh... ...no sabía que había de estos camiones que venían... ...pensaba que tiraban todo... ...muy bien eh... ...ojalá que... ...se haga así en todos... ...cada vez en más... ...comercios... ...comercios... ...bueno... ...centros comerciales en realidad... ...de todo tipo... ...desde el más pequeño... ...hasta... ...los más grandes... ...como este... ...la otra toma... ...intencionante eh... ...a frente al cementerio de la Recoleta... ...no... ...no...